En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las palabras del Santo Evangelio. Nos cuenta el Evangelio que nuestro Señor se compadecía de la gente porque estaban abatidas y abandonadas como ovejitas que no tienen pastor. Que impresionante esa imagen. Ovejas que no tienen pastor. Porque unas ovejas sin pastor están a la deriva. Están desprotegidas. La ovejita es un animalito con muchísimo miedo. La ovejita no es un perrito faldero. Es decir, la ovejita no se acerca a uno para que la acaricie. No. La ovejita siempre está a distancia. Y cuando uno se va a acercar, inmediatamente sale corriendo. La ovejita tiene que estar atada para que no se vaya. Por eso el pastor la conoce y la oveja conoce al pastor. Y ella va respondiendo a la voz del pastor. Y por eso el pastor es el que guía a las ovejas hacia los pastos, hacia los riachuelos. Pero también la defiende de los animales salvajes. Porque claro, como tiene que salir de la protección del aprisco y tiene que salir a buscar comida, siempre existe el riesgo del animal depredador que está viendo desde lejos cuál es la oveja herida, cuál es la oveja enferma, cuál es la oveja débil, cuál es la oveja pequeña, para saltarle encima y almorzársela. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor anda vigilando, el pastor anda echando ojo para proteger a la ovejita. Por eso vuelvo y repito, la imagen que propone Jesús en este evangelio, es una imagen impresionante, dolorosísima, porque es que una oveja sin pastor equivale a estar desprotegida, con el riesgo de morir muy rápidamente. Pues bien hermanos, aplicando este mensaje a la vida común, podemos decir que hoy hay muchas ovejas sin pastor. Hay muchas personas andando por la vida como ovejitas sin pastor. Por ejemplo, hoy muchos chicos, muchos adolescentes, muchos niños andan la vida como ovejitas sin pastor. Sus papás quizás no les falta con lo material, tienen su bienestar, tienen sus comodidades, papás, pero les falta el acompañamiento humano, les falta el acompañamiento afectivo, les falta el acompañamiento de valores. Papás con muy buenas intenciones, que le dicen a su hijo, mi hijo, vamos a clase de fútbol, vamos a clase de canto, vamos a clase para que aprendas a tocar un instrumento, vamos a clase de danza, en fin, vamos, te pongo más capacidad para el internet, para que tengas todos los accesos a la web, porque es que yo ando muy ocupado y yo ando muy cansado. Y a veces tampoco culpo a los papás, están tan emproblemados, tan cargados en la vida, en trabajar, producir, cubrir deudas, pagar tarjetas de créditos, que con dificultad tienen tiempo para sus hijos. Pero también, hay otras ovejitas sin pastor, los ancianos, ancianos que ya no son productivos, ancianos que son lentos para entender, ancianos que son sordos para escuchar, y sus hijos se desesperan. Ay, es que a papá hay que repetirle las cosas varias veces, es que mi mamá entiende todo al revés, es que es tan lenta para arreglarse, colocarse un vestido y salir. Yo pregunto, ¿no son ovejas sin pastor, estos ancianos sin sus hijos? Hoy, ¿cuántas personas en nuestro mundo, cuántos jóvenes de colegio, cuántos trabajadores en sus empresas, cuántos campesinos, cuántos hombres y mujeres de a pie, experimentan un profundo vacío en el corazón? ¿Qué pensará el Señor al ver nuestro mundo, al ver nuestros países, al ver a nuestros pueblos, al vernos a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dirá? ¿Será que también nos dice, vengan a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque los veo como ovejitas, que andan sin pastor? Con seguridad que sí. Y sin embargo, si no se atiende a la invitación de Jesús, hay otras ofertas que aparecen en el horizonte. Por lo menos, hay dos ideologías que pretenden darle descanso y solucionar los problemas que hoy en día quejan al hombre. La primera, la ideología neoliberal del mundo del bienestar, que nos dice que si desarrollamos el mundo del bienestar, que si logramos hacer una sociedad en la que se produzca suficiente cantidad de riqueza, con una economía dinámica, que a través de los negocios, el comercio, la finanza, logre producir mucho empleo y logre producir mucha riqueza, entonces tendremos el mundo del bienestar en el que a uno no le faltará nada y si a uno no le falta nada, uno tendría que ser feliz, uno encontraría el descanso que anhela. Sin embargo, hermanos, esa ideología del bienestar no se logra poner en práctica en todas partes, porque pareciera que para que unos pudieran tener bienestar, otros tendrían que sufrir. Recuerdo una caricatura de Mafalda que decía que nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Pues bien, esa ideología del bienestar, si ustedes se fijan bien, es la que la gente más pone en práctica en la vida cotidiana, en su propia casa, con su propia familia, con sus propios hijos. Si mi hijo y mi hija tienen todo lo que necesitan y no les falta nada, deberían ser felices. Pero vayamos a la realidad. Muchas veces sucede y tal vez algunos de los que ustedes están viendo esta Eucaristía, les ha sucedido en su propia casa que su hijo, su hija de 12, 13, 14, 15 años, le reclama porque no son felices. Y usted les dice, pero mi amor, ¿cómo que no eres feliz? Si no te falta nada, tienes comida, tienes ropa, tienes bebida, tienes comodidades, tienes el celular de última gama, tienes plan de datos, tienes un buen colegio, tienes los dispositivos necesarios para estudiar, tienes, tenemos una excelente conectividad, tienes amigos, tienes amigas, ¿cómo así que no eres feliz? ¿Cómo así que tienes tristeza? ¿Cómo así que hay depresión? ¿Cómo así que estás viviendo una vida de alcohol o de droga? ¿Cómo así que te cortan los bracitos y las piernas? ¿Cómo así que te has tomado foto desnudo o desnuda para enviarles por internet? ¿Cómo así que has caído la promiscuidad? ¿Cómo así que no crees en Dios? ¿Cómo así que no tienes ganas de vivir? ¿Cómo así que dices que no tiene sentido tu vida? Porque creíamos que el bienestar arreglaba a las personas por dentro, pero no, no arregla a las personas por dentro. Esa es una ideología. La otra que pretende solucionarle todo al ser humano es aquella ideología que dice que todo el problema del ser humano procede de la inequidad, de la injusticia, de las clases sociales, de la mala distribución de los bienes, del hecho de que unos tengan el poder los medios de producción y otros no tengan nada y que por lo tanto todo se arreglará cuando le demos vuelta a la tortilla, cuando los de abajo estén arriba, cuando los postergados dejen de serlo, cuando se quiten las alambradas, cuando todo sea de todos, cuando la propiedad privada desaparezca, cuando al fin sea el triunfo de los que estaban empobrecidos y marginados, cuando sea el ahora y el día del desquite y de la revancha, cuando sea el momento en que podamos agarrar a piedra y a incendiar todo lo que era de los ricos y hacer el mundo de nosotros, los que estábamos bajos y postergados por esa sociedad, es una ideología llena de odio, llena de rabia y llena de rencor, que promete cuando tengamos el nuevo paraíso, el paraíso de los marginados, el paraíso de los arrinconados, el paraíso de los que antes no podían y ahora sí pueden, de los que no podían hablar y ahora sí hablan, de los que no podían no opinar y ahora opinan, cuando tengamos el nuevo paraíso, entonces, seremos felices. de nuevo hermanos, se cree que cuando se arregla el afuera queda arreglado el adentro, pero no hermanos, el adentro sigue sin ser arreglado, porque adentro seguimos sufriendo, adentro están las penas, adentro está el dolor, porque adentro están las tristezas y los pesares, adentro están las culpas y los remordimientos, adentro están las rabias y los resentimientos, adentro está el deseo de crueldad y del disfrute de hacer sufrir a otros, sea con palabras o con gestos o con actos, porque esta humanidad tan inteligente y tan capaz, esta humanidad de los grandes filósofos y de los grandes científicos, esta humanidad de los grandes artistas, de los grandes músicos y de los grandes literatos, es la misma humanidad de los narcotraficantes, de las redes criminales, de las redes de tratas, de la pornografía infantil, de los abusos, de los maltratos, de los feminicidios, es la misma humanidad de la xenofobia y de los odios a los distintos y a los diferentes, es la misma humanidad que mata por un celular, que asesina por una bicicleta, es la misma humanidad que no siente lástima del cuerpecito inocente, de un niñito, de una niña, es la misma humanidad que es capaz de insultar, e insultar, e insultar como si fuera un deporte por redes sociales, sacando toda la miseria humana, siendo capaces de opinar y escribir, no con la mente, sino con los intestinos gruesos, porque mientras seamos ovejas, sin el pastor, seguiremos haciéndonos daño y haciendo daño a los demás. Amén. Amén. Donde hay caridad Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desienta sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.